Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, soy César Aldama. Bienvenidos a La Realidad, se acabó el puente y estas son las breves del Ángel. Y comenzamos con la mañanera del presidente López Obrador. Como siempre, varios temas. Resaltamos estos. En primer lugar, lo primero que hizo fue firmar el compromiso de no reelección. Así es, con dedicatoria para sus detractores. Ya está ahí, inscrito con todas sus letras y todos fuimos testigos. Un segundo asunto que trató fue el de las cuatro empresas que invitó Rocío Nale a la licitación por invitación restringida para la refinería de Dos Bocas. Reiteró que son cuatro de las mejores del mundo. Hay capitales australianos, italianos, argentinos, estadounidenses y también una empresa francesa entre ellas. Dijo, tienen una experiencia cada una de más de 100 refinerías. Ya veremos cómo se comportan acá en México. Y también mencionó algo que es su orgullo. Es, de hecho, su sello, su política pública más exitosa. El apoyo, la pensión para adultos mayores, que ya han recibido siete millones de personas al día de hoy, de ocho millones que la deberán recibir. Eso, sin duda, lo debe tener muy contento. El semáforo de alerta de vigilancia del Popocatépetl sigue en amarillo fase 2. Sin embargo, anoche hubo una explosión que llamó la atención. Fue fortísima, una de las más grandes que se han detectado en los últimos años. Y por eso vienen las recomendaciones. Hay que cubrirse la boca, hay que tratar de no hacer actividades en exteriores e incluso proteger el coche y no prender el aire acondicionado por la presencia de cenizas, tanto ahora sí en la Ciudad de México como en el Estado de Puebla y el Estado de México. Ayer, aquí en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, presentó algo que denominaron Laboratorio Anticorrupción. Es un desarrollo especial que hizo José Merino, quien está al frente de la Agencia Digital de Innovación Pública. Este cuerpo especial que se creó para dar vigilancia a la aplicación de nuevos temas, de nuevas cosas, de nuevas herramientas para el gobierno de la ciudad. Se va a dedicar, según Pepe Merino, básicamente a dar seguimiento para que no haya corrupción en procesos que se van a digitalizar, sobre todo trámites, y que podamos tener otras posibilidades de crear nuevos programas a través de la tecnología. Es interesante el trabajo. Esto le ha granjeado mucho apoyo a Claudia Sheinbaum y es Pepe Merino el que se lleva otra vez la palomita. Hay quienes todavía esperan que Vladimir Putin, el presidente de Rusia, se comporte como un demócrata. Yo no sé de dónde se agarran, pero bueno, ayer, sobre todo para sus detractores seguramente, dedicó Vladimir Putin un nuevo decreto. Lo que establece es que en la ley rusa, a partir de ya, se puede encarcelar hasta por 15 días o poner multas muy cuantiosas a quien difunda fake news o a quien insulte o falte al respeto, así lo dice a los funcionarios. ¿Qué opina usted de esto? ¿En México estaremos lejos? Ojalá estemos a años luz, eso no le conviene a nadie. En la trama venezolana, el día de ayer, primero lo anunció y luego se llevó a cabo. Juan Guaidó avisó al público que iba a tomar el control, él como si fuera ya el presidente de Venezuela en pleno, de los consulados que están en Estados Unidos. Obviamente con las facilidades de su aliado del norte, de Donald Trump y todo su gobierno. Bueno, pues el momento más significativo se dio justo en el cambio de la chapa del consulado de Nueva York. Con esto da un golpe mediático, también diplomático y por supuesto político, que es el camino que ha decidido seguir este líder de la oposición venezolana. A todos nos ha llegado en Facebook un aviso de que se va a acercar o va a pasar muy cerca de la Tierra un meteorito, ¿a poco no? Bueno, pues resulta que hasta la semana pasada se dieron cuenta científicos japoneses principalmente de que había una explosión que se registró en diciembre de 2018. Y resulta ser que era un meteorito que explotó justo arriba del Océano Pacífico en la atmósfera de nuestro planeta. Un meteorito que provocó una explosión de 173 kilotones. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, es como 10 veces la bomba atómica de Hiroshima y nadie se había dado por enterado hasta la semana pasada. Así de grande es nuestro mundo, así de sorprendente puede ser todavía. Esas son las breves de regreso a clases. Soy César Aldama. Síganos en nuestras redes sociales o para más información angelmetropolitano.com.mx Chau, chau.